Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor llamado Fake Dagger. Nivel de autor creado por... Mierda, que esto no es igual que en el juego original. Nivel de autor creado por TR1997, o también llamado Tomb Raider, o también llamado TR1997. Estamos al inicio del octavo nivel, de este nivel de autor llamado The Hidden Temple. Bueno, está mal escrito ahí, pero en fin, Hidden Temple. Ah, vale. Había que lanzarse al agua, coño. No lo estaba haciendo yo mal. A ver si puedo matar las barracudas estas. Como no se acerque, era un poco complicado. ¿Pero de dónde ha venido esa araña, tío? Pensaba que había que avanzar para ver las arañas gigantes. No pensé que fuera tan inmediato. Parece que aquí los enemigos no van a ser tan duros. Como en el anterior nivel. Al menos en ese momento no lo son. Cuño. Otra vez esta canción. Joder, esto es igual que en el nivel del monasterio, tío. Bien. Uf. Bien. Uf. What the fuck. Hostias. ¿Habrá algún objeto aquí? Bueno, espero no estarme dejando nada Ya se verá Hay que mover un bloque aquí ¿Dónde está? No jodas que es un bloque ultra impermeable oculto Espero que no, tío Que se vea bien, al menos Aunque esté muy lejos La llave no la tengo, eso está claro Ah, hasta aquí, vale Y luego hay otra llave al fondo Pero no la puedo alcanzar desde aquí Vale Pues ahora sí, hay que encontrar el bloque ese Y no tengo bengalas Va a ser difícil localizarlo A ver si está por aquí en otro extremo o algo Es tremendamente difícil localizar un bloque así, eh Sin bengalas ni nada Es que no lo voy a localizar nunca, sí Sin ayuda de nada Lo único que bloque sea esto Ah, vale Lo es Lo único sospechoso Lo único sospechoso que podía haber Y resulta que era bloque Esto sí que es tener suerte Y lo demás son tonterías Estamos ya a solo dos niveles de acabar Este nivel de autor Este nivel en el que estamos ahora Y el siguiente Y el siguiente Es muy corto Ya voy diciendo que hay un dragón En el último nivel Y no es obligatorio matarlo Pero yo en principio le mataré Para ser legales A pesar de que no sea obligatorio Yo le voy a matar Que es curioso Como apenas hay niveles de autor de Tomb Raider 2 Que tienen al dragón Como enemigo Y Trenosaurus Rex Tampoco he visto yo en tantos niveles de autor de Tomb Raider 2 Como pueda llegar a aparecer No ha habido muchos Tiranosaurios en la historia de Tomb Raider 2 No De los niveles de autor Digo En el Tomb Raider 2 original Pues Apenas aparecen dos Tiranosaurios En el primer nivel Y ya está Eso es todo En este nivel Tengo entendido Que hay una parte En la que hay que activar Dos interruptores De forma específica O nos podemos quedar atascados Para siempre En una parte más adelante Con trampas de pinchos Creo Cerca del final del nivel De hecho Muy cerca del final del nivel O sea Que aún Queda bastante para eso Queda muy cerca del final del nivel Ah no, bien, 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 bien. Pensaba que lo habia hecho mal. ¡Lol, gol! Me parece que aquí no me puedo caer, es un caijón sin salida. Ahora sí. No es que sea difícil esquivar esas rocas, pero... No me esperaba que si caía ahí abajo no tenía salida. Bueno, otra roca más, aunque fácil. Pero la cuchilla esa casi me la como. Pero no está mal esta parte con estas trampas, eh. No está nada mal. Me gusta, me gusta. Me pregunto cuándo obtendremos la llave de plata. A lo mejor es ahora. ¿Qué dices, tío? No me lo esperaba eso. No me ha dado no sé ni cómo. Vale, me puedo poner aquí. ¡No! Pensaba que era una pared invisible, tío. Y casi me caigo. O un bloque movible. Casi la lío, tío. A punto estado de liarla. Aquí está la llave de plata. Ajá. Otro de esos momentos aquí de atasco eterno en caso de coger... En caso de no coger la llave y lanzarnos al agua desde aquí. Bueno, atasco eterno en esta ocasión no, pero sí un backtracking desmedido para poder recoger la llave. O sea, yo pensando que era un bloque. El fondo negro ese. Jajaja. Y no. Era un hueco. Han aparecido barracudas por ahí, eh. Pero, ¿dónde? ¡Ah! Que la puerta está justo aquí debajo. Hmm. O vale. O vale. O vale. O vale. A Jorge, a vos. Aquí parece que habrá una parte de plataforma otra vez, ¿no? Tiene pinta. Ajá, vale. No, tío. Me di cuenta tarde. Uff, casi lo hago mal esto Hmm, allá arriba hay una máscara Vale Primero hay que pasar por una cueva repleta de arañas Supongo que estará repleta de arañas Me extrañaría que no fuera así por la forma de las texturas Ahí está la primera Primero hay de momento... Única Ok, pues ahora volvemos a la sala principal y a colocar la máscara Ha recordado en cierta medida, ¿no? A la parte de la cueva del Tomb Raider 2 original para obtener una llave Era en ese caso, no una máscara Ok, la puerta de debajo de la... De la ranura se va a abrir Es bastante obvio Circuit Breaker está muy mal titulado esto No sé si vendrán las barracudas por allí, pero... No tiene pinta Y si lo hacen Van a tardar lustros en llegar Así que mejor me voy Vale, este es uno de esos pasillos enormes Hombre, el final del nivel no creo que sea aquí, eh No se ven de quedar cosas No se ven de quedar ¿Qué? ¿La cuchilla es nada más subir? Tengo miedo, eh Que la cuchilla parece que está muy cerca de aquí Ni puta idea Hostia, una llave también Obviamente hay que cogerlo todo No sé dónde está, eh Ah, vale, están ahí al otro lado Las cuchillas estas Ay, no Me equivoqué Esto Esto Bueno, yo no A lo mejor por aquí está la cerradura LOL Si que hay lava por aquí, si Eso los lava, me dijeron Nunca mejor dicho, ¿verdad? Ah, bien, vale Uy, que esto va a ser como un juego original, me parece a mí Con la roca persiguiendo las por detrás, ¿no? No, no, no me esperaba que apareciera tan cerca la roca, ¿eh? Y lo del trampolín tampoco me lo esperaba, joder Wow Bueno, sí, es que esta era la sala de los trampolines En el juego original Joder, hay que hacer los saltos, ¿serio? No sé cómo hacerlo Joder No puedo ganar velocidad aquí No puedo hacer salto en carrera O lo hago con el salto hacia delante O no lo puedo hacer de ninguna forma Lo único que, no sé Que vaya aquí delante Y... Espera, a ver Retrocedamos ahora un poco Y hacia delante LOL No era mi idea, pero vale Desde luego, eso no era lo que quería hacer Hostia, ¿cómo hago esto, tío? Wow Es que no sé cómo hacerlo No puedo ganar velocidad, tío Si pudiera ganar velocidad Sé que lo haría fácil Pero es que no puedo ganar velocidad ¿Se corrompe la jugabilidad en este punto? ¿Algo? No sé Nunca había visto un salto de trampolines así Y mira que he jugado ya A un montón de niveles autor de Tomb Raider 2 Pero algo como esto Yo no lo había visto nunca Algo como esto Yo nunca lo había visto Pero es que... No sé Y poniéndome en el filo, tío No, 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 no No hay forma Es que no hay forma De este nivel de autor Existe video guía Si la cosa se torce mucho La miro, eh Porque es que no No se me ocurre La forma de hacer este salto No hay ni puta idea, tío Tengo que estar acelerando hacia adelante Cuando aterrices Si no es imposible, tío Si, porque en ese momento Es cuando paro de acelerar Y la idea es permanecer acelerando, tío Cuando aterrice Si, que significa Si, que significa Y la idea es la conducta Un larga Te llevar exploration Hay stopped Vale, voy a tener que mirar la video guía Porque si no me voy a quedar media hora aquí Y no es plan, a ver No me jodas A ver No tengo pensado quedarme media hora en un sitio No sé En este nivel de outorno Hidden temple Vale, a ver A ver que hostias hay que hacer aquí, tío Más atrás No, si me spoileo el nivel al final Solamente quiero el puto salto ese Vale, aquí A ver como pollas es, tío Vale, creo que ya sé Ahí ya está A ver Un segundo le tengo que poner a subir un vídeo Ahora Y todavía Nos queda nivelito, eh Todavía nos queda nivelito La puta madre O sea Tío, es que menudo salto de locos este Vale, vale Ya está Creo que ya sé cómo es A ver Nos tenemos que poner en el borde Dar pasos hacia atrás Y ahora hacer un salto hacia atrás No Un salto hacia atrás Y luego combinación con ir hacia adelante Y agarrarme A ver si hacemos esto una santa puta vez Y podemos seguir, tío No creo estar aquí mucho rato En un puto salto En un nivel así Ok Continuamos Ya está Era eso lo que había que hacer Porque mirad la video guía Que si no aún estábamos intentándolo Joder Vale, ya está Diez minutos aquí Creo que han sido A ver Cómo hacemos esto No, si verás Media hora en cada puta zona ahora Y vídeo de 4.000 millones de años Vale Esto era bastante más sencillo Pero No sabía cómo proceder Ha sido Ha sido un salto muy rebuscado Aquel del trampolín Muy rebuscado Luego andaba con un salto así La verdad Y ya digo que no estamos En el final del nivel Ni mucho menos Nos hemos pasado más o menos Más de la mitad Pero Nos queda Nos queda Vale Este ya tiene que ser Más fácil A la fuerza Es que no estoy acostumbrado A los saltos de trampolín Tío No se me dan bien Ahora Coño No estoy nada acostumbrado A este tipo de saltos Tío No sé todas las variantes Que puede tener esta mecánica No la domino nada bien No es como las cuerdas Por ejemplo Que me sé todos esos entresijos Ya Lo de los trampolines Hay muchas veces Que no atino con ello No sé No sé dónde habrá que poner Ese máscara Pero bueno Ya veremos Que caos es alto El del trampolín Joder A lo mejor hay que tirarse Por este agujero Si no No parece haber otra alternativa Lo malo de los saltos de trampolín Es eso tío No me sé Las variantes De sus mecánicas A fondo Me sé lo básico De los trampolines Pero No los conozco De forma avanzada Porque tampoco hay tantos niveles De autor De Tomb Raider 2 Que me hayan obligado A usar la técnica De los trampolines En fases avanzadas Yo solamente recuerdo Saltos complicados En trampolines En el nivel de autor De Boss Paddemo En el nivel En el nivel de Vinci Ah vale Vale, vale Que había que volver aquí Ok La llave todavía No la hemos usado Espero que me dé tiempo Si me da tiempo Si Uy A lo mejor Esto hace tiempo A saber Vale, no Esta es la sala De los interruptores En la que si hacemos Las cosas mal Me quedo estancado Yo voy a pulsar Los todos Vale Sin más Y a ver si Lo hacemos bien De primeras Pero complicado Lo veo Porque la puerta Puede abrirse mal O sea Estas puertas Se pueden abrir mal Joder Joder Esto es muy complicado No creo que se dé Tiempo suficiente La verdad Esto es una puta Barbaridad No se puede Tengo que dejar Que caigan Los techos Y pinchos Es que no se puede Hacer del tirón Que va Tío No se Clase Matada De tramos Este Pero Pero estoy quedándome Bastante loco No estoy entendiendo Esta parte Es decir No da tiempo Activar todos los interruptores E irse Antes de que caigan Los pinches Estos Es que no da tiempo Vale Creo que me ha ocurrido El bug Se A ver ¿Y cuál coño es el orden Tío Voy a tener que mirarlo En la guía De texto Esto Estoy mirando Vale En principio Es este de la derecha El del fondo Y luego atrás Este Y luego el de atrás Y ahora Hay que intentar Mirar una ruta Aquí Hostia Que parte Más Más Bestia Por favor Es lo que hay Esta parte Es durísima No me esperaba Esta matada De tramo Tío O sea Sabía De lo del bug Pero no sabía Que esto Estuviera mal calculado Otro tramo Otro tramo Otro tramo No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Vamos a salvar Tío Joder Menos mal Menos mal Menos mal que tienen Estos pequeños huecos Los Techo Ese pinchos Es que si no Esto sería Físicamente imposible Ya os lo digo Sería físicamente Imposible Tío No entiendo nada Tío Mira Ah no Vale No Pero me faltó Uno Dios mío Pero que clase Matadas Esta Por favor Pero es que esto Está súper mal calculado ¿Y dónde está el último? Ah vale No da tiempo Al último No sé No entiendo nada Tío Uff No sé No sé No sé Ni cómo me ha dado Tiempo ahora Bueno Ahora sí que estamos cerca De acabar el nivel Por fin Como mucho van Como mucho quedan Cinco minutos Más o menos Esa parte Del techo De pinchos Está muy mal hecha Tío Y porque creo Que el autor No los diseñó bien Los techos De pinchos Y hay huecos Entre ciertas zonas Si no Esto no se podría hacer Así de claro No se podría hacer Se tendría que haber dado Más tiempo Y el bug aquel No tendría que haber aparecido Porque de esa forma Habría sido un buen tramo No tendría que haber No. Gracias por ver el video. Vale, he tenido suerte ahí. Se acaba el... Ah, no. La llave de antes se usa aquí. ¡Lul! Menos mal que estaba al lado de la máscara. Esta llave está lejísima de donde se coloca. La guía advierte de que esta escalera es eterna. Así que, nada. Algún día se acabará así eso. Algún día... Algún día... Algún día... Algún día esta llave... ...endrá. Algún día... 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 Sí que es larga, sí Definitivamente sí ¡Uh! ¡Wow! Es una escalera de dos minutos por lo menos Podemos estar un año trepando esta escalera por lo que veo Nuevas plantas habrán crecido Nuevos bosques habrán prosperado Nuevas criaturas habrán nacido Un mundo nuevo Estará ahí en el horizonte ¡Uh! Más vale que guarde después de aterrizar aquí ¡Qué trauma de escalera, tío! Espero que la persona de la videoguía no haga aceleración de cámara Con lo de la escalera, no creo Vale Se acabó por fin el nivel ahí ¡Joder! A ver, voy a mirar ¡Ah! La quité la videoguía Voy a ver si hace aceleración de cámara o no Espero que no Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en el último nivel De este nivel de autor El típico del dragón y demás Vale, no hay aceleración de cámara ni nada Bien Entonces toma un like Apoyo este vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!